Somos los hijos del rey, venimos cantando y amando al señor Tú que todo lo ves, antes de suceder, ¿por qué motivos permites que pase? No he podido entender que me tienes mi rey, hoy te suplico que vengas a hablarme Tú que todo lo ves, antes de suceder, ¿por qué motivos permites que pase? No he podido entender que me tienes mi rey, hoy te suplico que vengas a hablarme Porque solo no puedo, sabes que el mundo es más fuerte que yo Y como tú eres el dueño, señor, mostrame el camino y verás que si llego Allá donde está Jesús, allá llego yo Allá donde está mi Dios, yo voy a llegar Allá donde está Jesús, allá llego yo Allá donde está mi Dios, yo voy a llegar Yo voy a llegar, tú vas a llegar Vamos a llegar, hermano, vamos a llegar Yo voy a llegar, tú vas a llegar Vamos a llegar, hermano, vamos a llegar Música Cristo vive, Él vive Música Y allá arriba tú ves lo que la tierra es, la hiciste bella y el hombre la daña Sé que vas a volver y es por segunda vez, hacer un mundo claro como el agua Y allá arriba tú ves lo que la tierra es, la hiciste bella y el hombre la daña Sé que vas a volver y es por segunda vez, hacer un mundo claro como el agua Donde no haya rencor, donde reina el amor y pura ser las almas Porque el santo piador a su pueblo escogió para una vida larga Allá donde está Jesús, allá llego yo Allá donde está mi Dios, yo voy a llegar Allá donde está Jesús, allá llego yo Allá donde está mi Dios, yo voy a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar Hermano, vamos a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar Al cielo Vamos a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Recorrido de todos los caminos que conducen al mundo Pero me devolví de aparentes colores muy lindos Pintaban los caminos para engañarme a mí Pero al fin todo pinta a los duros Descubrí que es muy malo el futuro Porque quiere manchar este mundo teniendo tan bonito color Porque quiere manchar este mundo teniendo tan bonito color Pero hoy triunfante porque recorro el más bello camino El de la luz, la verdad y la vida que Jesucristo aquel día me mostró Adiós camino, ya pudieron mancharme la vida Pero sentí la llamada mamita del Rey Jesús que mi vida limpió Jesucristo es el tiempo camino En la luz, la verdad y la vida Yo te invito a que vengas conmigo Y que tu corazón vengo viva Yo te invito a que vengas conmigo Y que tu corazón vengo viva Por eso al diablo engaña al mundo con falsas doctrinas Ahora le tengo mis pies por encima Y Jesucristo mi rey me salvó Y hoy entreagado el poder del Espíritu canto Alegremente predigo en mi canto Aquellos que no conocen a Dios Jesucristo es ese es el camino En la luz, la verdad y la vida Yo te invito a que vengas conmigo Y que tu corazón vengo viva Yo te invito a que vengas conmigo Y que tu corazón vengo viva Oye, colombiano Vamos a caminar Con el rubio de Galileo Soy feliz, tengo escrito mi nombre En el libro en la vida Que divino su autor Sus lecciones bendicen al hombre Que dulces enseñanzas Cuanto adora mi Dios Te doy gracias por los incurridos En tu reino para salvación Predicamos con amor bendito Tu palabra en el mundo Señor Predicamos con amor bendito Tu palabra en el mundo Señor Yo un día soñaba Que caminaba en tu gloria divina Y me pasé por un grado maldito Que en esta tierra no he podido ver Pero hoy triunfante Ya de tu sueño es la verdad más linda Ya tengo visto bien claro el camino Que me conduce a tu gloria a mi rey Jesucristo es ese es mi camino Es la luz, la verdad y la vida Yo te invito a que vengas conmigo Y que tu corazón vengo viva Yo te invito a que vengas conmigo Y que tu corazón vengo viva Por eso al mundo quiero dejarle un mensaje bien claro En el oscuro a la luz hay espacio Que Jesucristo solo llenará Y a mis colegas ahora aprovecho y les ha llamado Y nuestra música Dios lo ha creado Y él es a quien más debemos cantar Jesucristo es ese es el camino Que la luz, la verdad y la vida Yo te invito a que vengas conmigo Y que tu corazón vengo viva Yo te invito a que vengas conmigo Y que tu corazón vengo viva Jesucristo es ese es el camino Que la luz, la verdad y la vida Yo te invito a que vengas conmigo Y que tu corazón vengo viva Yo te invito a que vengas conmigo Y que tu corazón vengo viva Jesucristo es ese es el camino Que la luz, la verdad y la vida Yo te invito a que vengas conmigo Ay, lo que tengo y lo que soy se lo debo a Cristo Y lo que mis ojos han visto es creado por él Lo que tengo y lo que soy se lo debo a Cristo Y lo que mis ojos han visto es creado por él Y eso de estar en su camino sí es bonito Pero estar en su presencia es mucho mejor Porque allá no habrá tristeza, ay, porque allá no habrá dolor Porque allá no habrá tristeza, ay, porque allá no habrá dolor Allá no entrarán las penas, allá nunca habrá rencor Allá no entrarán las penas, allá nunca habrá rencor Y allá no se sabrá de guerras, allá, allá todo es amor Allá no se sabrá de guerras, allá, allá todo es amor Allá todo es amor, allá todo es amor Allá todo es amor y se alaban todo el tiempo a Dios Muchas bendiciones para nuestros hermanos, en mi linda guajita Y allá no habrá que decirle a un señor Y hay que estar en su Kin face Y hay que ir te llamar!!! Y hay que ser feliz Y hay que iratan atrás Y hay que irte a tu borde Y hay que irte a miña Y hay que irte a tučke en lo déjir Y hay que irte a tu casa La que america Y hay que irte a mi linda Y hay que irte a tu cante Anteriormente mi vida no valía nada Simplemente deambulaba pa' allá y pa' acá Anteriormente mi vida no valía nada Simplemente deambulaba pa' allá y pa' acá Pero me hablaron de Cristo y le di mi alma Por eso es que vivo en calma y completa paz Cristo sana y salva, hay caminos a libertad Cristo sana y salva, hay caminos a libertad Allá no entrará la pena, allá nunca habrá victoria Allá no entrará la pena, allá nunca habrá victoria Allá no se sabrá de guerras, allá, allá todo es amor Allá no se sabrá de guerras y allá, allá todo es amor Allá no se sabrá de guerras y allá, allá todo es amor Allá no se sabrá de guerras y allá, allá todo es amor Allá no se sabrá de guerras y allá, allá todo es amor Allá no se sabrá de guerras y allá, allá todo es amor Que bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Que bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche Y quien es el que vive Jesucristo es el que vive Ay quien es el que sana Jesucristo es el que sana Y quien es el que salva Jesucristo es el que salva Pero quien es el que viende Y a su nombre gloria Cantan los pajarillos cuando comience el amanecer Con su bonito canto Padre bendito por tu poder Cantan los pajarillos cuando comience el amanecer Con su bonito canto Padre bendito por tu poder Cantan y cantan con alegría Cantan y cantan con alegría Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría Oh fuego ven Oh fuego ven Oh fuego ven Enciende la congregación Entiende hoy Mi corazón Oh fuego ven Oh fuego ven Oh fuego ven Bailenazo Bailenazo Cantan y al señor Antioqueño Roba salvo Tu llanero Florifícale con el arpa Y yo te alabo con mi cumbia Que bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Que bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre A luchar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche A luchar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Y quién es el que vive Ay quién es el que sana Y quién es el que salva Pero quién es el que pierde Y a su nombre gloria, a su nombre gloria Tengo una morada y en el cielo una morada y en el cielo que él va a preparar Tengo una morada y en el cielo una morada y en el cielo que él va a preparar Tengo una mansión de gloria en mi patria celestial Tengo una mansión de gloria en mi patria celestial Ay, yo quiero ir, no voy a ir a esas moradas Ay, yo quiero ir, no voy a ir a esas moradas Para contemplar a Cristo en su rostro cara a cara Para contemplar a Cristo en su rostro cara a cara Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven enciende la congregación Enciende hoy mi corazón Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven Quédame Música 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 Eso me dio la fortaleza que necesitaba Para poder enfrentar al mundo que ya conocí Música 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 Eso me dio la fortaleza que necesitaba Para poder enfrentar al mundo que ya conocí Música 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 Con él no voy a pelear porque él está vencido Hace casi dos mil años que lo derrotaron Con él no voy a pelear porque él está vencido Hace casi dos mil años que lo derrotaron Y por eso por allá andas pataleando malherido Cual animal consoñoso y venenoso es ese diablo Y por eso por allá andas pataleando malherido Cual animal consoñoso y venenoso es ese diablo Oye mi hermano hay que tener cuidado No te confíes de sus picardías Oye mi hermano hay que tener cuidado No te confíes de sus picardías Si se te cruza un pensamiento raro Glorifica a Cristo y él se va enseguida Si se te cruza un pensamiento raro Glorifica a Cristo y él se va enseguida El enemigo está enojado y se pone rabioso Cuando ve la forma como alabamos a Cristo El enemigo está enojado y se pone rabioso Cuando ve la forma como alabamos a Cristo Y comienzan sus ataques La sabienda que nosotros Andamos con la armadura poderosa del bendito Y comienzan sus ataques La sabienda que nosotros Andamos con la armadura poderosa del bendito Y es que se las tira de olvidadizo Pa' que nosotros andemos descuidados Y es que se las tira de olvidadizo Pa' que nosotros andemos descuidados Porque bien sabe que con Jesucristo Todo el que se meta queda derrotado Porque bien sabe que con Jesucristo Todo el que se meta queda derrotado ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 En el que espera con paciencia un día mejor, en el que entiende de perdón, que a nadie le guarda rencor, en aquel hombre prisionero, también estás tú. Uno, dos, tres, gloria a Dios, cuatro, cinco, seis, Cristo vive y vivirá por siempre. ¡Gracias! 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 Él sabe lo que hay en tu ser, nos conocí antes de nacer, él es tan grande. En su palabra hay tanto amor, tanta dulzura y comprensión inmensurable. Ábrele ya tu corazón, deja que te hable de su amor, cambia tu vida. No más tienes que arrepentirte, de las cosas que antes hiciste, y él te perdonará, y te dará la fortaleza, pa' nunca más volver a hacerlas, y muy feliz tú vivirás. ¡Gracias! Bendecid pueblos a vuestro Dios, continuando con la presentación por Colombia, de Barranquilla los hijos del rey. ¡Lleva, serafines y querubines! 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 ¡Lleva, serafines y querubines!